Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Continuamos! Mello, tú tienes datos del rebuque que hay en el CDP, que la juramentación es un día y que Ana Berta dice que es otro día, que Juan Carlos Bisonó, oye, Ana Berta, estate quieta, que ya te ganaron. ¿Qué fue lo que pasó con Ana Berta? Óyeme, fueron los mismos perremeístas que te sacaron. ¿A quién, Ana Berta? Ana Berta, los mismos perremeístas te mandaron a sacar porque tú no respondiste a ellos en algún momento. Te pasaron el rolo, te cayeron a fundazo también a ti. ¿Qué es lo que pasó? Deja a esa gente que se posicionen cuando le dé la gana. Tú tienes que... ¿Qué? ¿Qué es el 25? ¿Usted perdió? Véngase de ahí. ¿Usted perdió? ¿Usted perdió? Perdió, perdió. Recoja, suéferes, sus vainas y váyase de ahí. Qué vaina, eh. A donde usted no la quieran. Bueno, Ana Berta es buena gente. Muy buena, muy buena. Sí, su dama de Dios a muchachos. Váyase de ahí. Aparte de que ya no la quieren. Pero es que si oye feo. La derrotaron. Es que si oye feo, es que usted dice que va... Váyase de ahí, Ana Berta. Usted es una dama, entreguen esa vaina ya. Compañera, amiga, váyase de ahí. Haga lo que usted le hizo al Peter. Reduncia a esa vaina. ¿Cómo ella va a renunciar a algo que ella no fue electa? Pero usted ya es miembro de esa vaina. Sí, pero ella no fue electa. Ayer era... El Peter la puso de asesora. Hice un lío. Y ella le hizo un lío, un rebú. ¿Cómo que Ana Berta? Ana Berta, vete de ahí que es que no te quiere, cariño. La de rebú no va a Ana Berta tampoco. Deja que sea mujer, mi hijo. Ana Berta, vete de ahí. Recoge. A mí me dijo un amigo, mi hijo. Esa muchacha parece que es un fucú, porque donde quiera que está es un problema. Coño, suena feo eso. Pues retiro la palabra, porque yo quiero mucho a Ana Berta y no la conozco. ¿No te entreguen? ¿Eh? A Ana Berta, entreguen esa vaina. Vete de ahí, hombre. Quítate esos líos de arriba, por eso no resulta. Óyeme, un grupo de comerciantes de la provincia de Dajabón han colgado en redes sociales un texto donde declaran no gratos a Ito Bisono y a Luis Sabinader en la provincia. No nos relajes con cosas así. Personas no gratas. A Luis Sabinader. Y a Ito Bisono. Presidente de la República. Nos hicieron un lío cerrando la frontera. No nos resolvieron, se dañaron los productos y ahora los haitianos no quieren venir. ¿Cuál fue el papel del presidente? Y ellos siguen haciendo la zanja. Los haitianos están comprando la zanja. El hijo. No lo debiaron. Pero el hijo no perdió su cauce. Es para poder trabajar. Los haitianos ha demostrado que tienen los cocos más grandes que King Kong, maestro. Déjese de eso. Ito Bisono y Luis Sabinader, personas no gratas. Ay, coño. En la provincia de Dajabón. Porque la mayoría de los comerciantes quebraron. Y lo último que pasó fue que le dieron candela al mercado. Pero ¿y será lo mismo productor? Señor director, usted tiene un video ahí del mercado ardiendo. Dale ahí. La noche de ayer. Póngale al teleauditorio ahí parte de lo sucedido ayer en el mercado, sospechosamente. Dice Santiago Riverón. Dele volumen a eso. Eso está controlado. Dele volumen. Penteándose. Mientras que los bomberos de esta localidad de Dajabón pues se encuentran tratando de sofocar este incendio. Hasta el momento se desconoce si hubieron manos criminales que actuaron, que le dieron fuego al mercado fronterizo. Pero vamos a escuchar más adelante las versiones de las autoridades que piensan de este incendio que se encuentra en estos momentos en el mercado fronterizo de Dajabón. Se recuerda que esta madrugada de este miércoles las autoridades iban a abrir un corredor provisional para los comerciantes para que ellos puedan vender sus productos a medida que ha tomado el gobierno para que los comerciantes no continúen teniendo pérdidas. Vamos a estar aquí presente en el mercado fronterizo de Dajabón para darle seguimiento a este incendio, repito, que hasta el momento se desconoce si actuaron manos criminales. ¡Váganme, váganme, váganme, váganme! Bueno, 28 módulos cogieron candela. ¿Y qué coincidencia dice Santiago Riverón? A horas de abrir el mercado entre... Sospechosos, sí. Los hay que no dan para todo. ¿Y por dónde pasaron? Ay, ¿por dónde pasan los otros? La inteligencia de J2. Pero ¿y no está...? Pero ¿y lo que están de este...? No, no, ¿por dónde pasaron? Espéreme. Los que están de este lado. Los que están de este lado. Pero ¿y dónde pasaron? Pero ¿y dónde diablo está la guardia? J2. En el mismo lugar. Claro, J2 es el servicio de inteligencia de la ejército. No, no, no haitiano, porque un haitiano es cualquiera. Una haitiana culta. Esa es abogada, esa haitiana, es abogada de Haití. Culta. Dele volumen a eso, señor director, por favor. Presidente Abinader, la frontera va a quedar cerrada hasta que usted se comporte como un presidente, como un presidente de un país vecino. No, no, tú, tú. Usted no, no es nuestro presidente. Tenemos un primer ministro, a un qué, pero somos un pueblo soberano. No tenemos, no, no, no estamos bajo tutela de la República Dominicana. Si tú tienes eso en tu mente, en su mente, si usted lo tiene en su mente, sácaselo de la mente, porque somos descendientes de Salí, de Cristóf, de Tusser Lufiachil. Ustedes, es porque usted no tiene sentido de la historia. Es por eso que usted piensa que puede hacer lo que quiera con el pueblo haitiano. No se engañe, no se engañe. No vamos a dobregar, no vamos a rendirnos. Vamos a continuar con esa lucha para sacar tu rodilla de nuestro cuello. ¿Qué están oyendo? El primero de enero de 1804, el general en jefe de tropas independentistas, Jean de Salines. De Salines, el padre de la patria haitiana. Jean de Salines. Se sublevó desde 1971 en la colonia francesa. Ellos dicen que ellos van a repetir. Lo de 1804. Lo de 1804. Recuerde que ese... Y en 1805, en 1804, ellos independizaron prácticamente y pelearon contra los blancos allí, lo que ellos dicen. Y hubo una matanza. Pero, recuérdense que en 1805, República Dominicana, comandado por Cristofé, y creo que había otro, no me acuerdo. Fue el descuelle, el descuelle de Moca, Cotuí y toda esa zona. Hay una abogada que dijo, de Haití, pensé que era esa, que ellos van a volver a repetir lo que ocurrió en 1804 y se lo advirtieron al presidente Luis Abinadero. Ah, ellos vienen de nuevo. Duraron 22 años aquí. Desde el 22 hasta 1844. Esa gente no tiene con qué venir. Nos reventaron. Se fue esa. Márcalo de nuevo. No tienen con qué venir. Márcalo de nuevo. Que hable el pueblo, que hable la gente. El presidente Delia Yang, le voy a decir algo. Hola. Buenas. ¿Cuánto fue que tumban a Miguel Ibaig a la cooperativa? ¿Cómo es? A Miguel Ibaig, ¿cuánto fue que lo tumban a la cooperativa? Muchos millones. ¿Con cuánto? Mucho, mucho. Pero ese dinero está garantizado por el IDECO. Sí, sí. Pero, 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 él no se puede quejar, porque él le dio miles de millones para comprarlo. Y además, con el pueblo, él consiguió miles y miles de millones. Entonces, ¿qué pide una caballadita? No es nada, porque eso, con él, venderse otra vez, la recupera otra vez. y te voy a decir una cosa, si los artianos pretenden eso, principalmente ustedes, los más jóvenes, porque yo no, yo tengo 79 años, yo con cualquier toquecito anoto, pero, tenemos que poner los pantalones, que yo veo eso muy difícil, aunque ellos no tienen invadido, eso es verdad, no estamos invadidos por los artianos, porque yo, que paso los días Sánchez para allá, ahí hay cuartería que nada me dio artiano, y se lo están alquilando los artianos porque ellos pagan, no, no, no exigen nada. y ustedes, y ustedes, los patrones, utilizando la mano de obra haitiana, espérate, no me entiendes, desde hace más de 30 o 40 años, pero no es gratis, porque los dominicanos no quieren trabajar en la construcción, la época que más se gana en construcción, pero no en construcción en nada, no quiere, el dominicano es vago, pero, acuérdate que esa mano de obra haitiana no es gratis que entra al país, ni barata, ni barata tampoco, ya no es barata, ¡Hola! Buenas. Buenas, habla fuerte cariño. Sí, escuchando yo a la haitiana, Henry Christóel, que ella hace mención, ese fue el del deshuelle de moca. El deshuelle de moca, Cristóbal. Ese fue el que no desbarató, pero además de, como ella dice que Luis Abinader le quita el pie en el cuello. Las rodillas, óyeme, en el cuello. Sí, oye lo que le voy a decir a ella. Que ellos nos quiten el pie del cuello con las parturientas aquí y con los niños en la escuela, que los haitianos se dan sus hutos allá y vienen a expulsar a las criaturas aquí con el presupuesto de nosotros. Así mismo. Cogen hutos allá, paren aquí, le mantenemos los muchachos y los educamos. Y le damos también todo lo que lleven. Y le damos cuarto. Habla. Hola. Hola, hola. Buenas tardes. Oye, yo todo lo que opino es que las fronteras tienen que dejarla cerrada porque las fronteras no son cuatro puertas de diez metros. Son trescientos ochenta y pico de kilómetros que tiene la frontera. Y el presidente dice que cerró la frontera. Cerró das abuñas y manías, pedernales. Cerró dos o tres puentes. Eso es verdad. Póngame, que dejen que los allanos se mueran de hambre. Eso es un mal agradecido todo. Ellos no se van a morir de hambre. Ellos están negociando con otros países. Claro que sí, están en otros lados. ¡Hola! Buenas. Buenas, cariño. Baja el volumen y habla. Mira pa'lante. ¿Cómo están ustedes? Bien. Y creo que se entiendan, se creen, se creen que este país es de ellos. Que se tiren pa'cá que vamos a ver plomo hasta por el fundillo. Ey, te van a aplicar la 2.000 lona, dice la tiana. Me dice un amigo que los dominicanos están capados la mayoría. Capados. ¡Hola! Hola, hola. No creen eso. Si tiene miedo, coge pa'cá, don. Ya lo sabe. Oye, dime, de los regidores del PLD que escuché ahí que si este niño se pone una peluca, va a ser regidor. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué peluca? Pero ¿cuál? ¿Qué va a ser regidor? ¿Cuál? Delby Durán, ¿cuál fue el candidato? Que Delby dijo que tenía que ponerse una peluca. ¿Y pa' qué? Que le llaman Chiquirriqui. Ah, Chiquirriqui. No, hombre, Chiquirriqui va a derecha, muchachos. ¿Y Chiquirriqui es un candidato? Sí, no, es regidor actualmente. ¡Habla! ¡Hola! ¡Hola, muchachones! ¡Saludos! A mí lo que me está doliendo es la vergüenza con todo ese movimiento que se hizo y ese paratá desmoletado. ¡Ay, con ese ejército, con todo eso cualto! Lo que me hizo el papá mío cuando yo compré esto y me devuelve, se ha emuso el bucito y yo le agentado dejarla y devuelve. Y cuando el viejo mío lo supo, me dio el necoso el oído que todavía no oigo y me dijo, eso nada más se usa para tirar, buen baboso. ¡No lo saques! ¡Sí te lo vas a tirar! ¡Te dieron el trebocachique y la caleta! ¡De la mala palabra! ¡Habla! ¡Hola! ¡Javi, José! ¡Saludos! Oye, como dice que los dominicanos tenemos valor que bajen las ollas para que tú veas que yo mismo hay dos pensiones llenas de esquinas en la ubicada que los guapos de cadera son así en esquinas. no, 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 gente noble, gente buena, trabajadora, no. Comunista, esa gente no está metiendo contigo. Esa gente buena, ¿qué pasa hermano? Se te fue el gatillo, ahí no jodas. Se sobó, este sacó la pistola igualito. ¡Hola! Se de lo que sale huyendo cuando oye los tiros. no, no, no. ¡Hola! ¡Habla! Perdón David por esta segunda intervención, pero quiero hacer una aclaración histórica. El verdadero padre de la independencia haitiana fue Tusein Lobertur. Tusein Lobertur. Tienen a Cristófer como un padre de la patria también. El rey lo tienen ellos. No se asesino. Líder de la primera revolución hispanoamericana quien murió de hambre y frío en una prisión francesa. Muchas gracias. Gracias hermano, bendiciones. Seguimos. ¡Habla pueblo! ¡Hola! Queda pa'lante. Es el programa, carajo. Buenas tardes, David. Buenas. Ustedes. Bien. José y David, yo quiero que ustedes nos digan a nosotros los santiagueros que eso que el PRM y el presidente va a hacer con Robinson Díaz, ¿lo dejaron ahí? ¿Lo dejaron? Me voy a poner tolete porque no hay más nada que poner. No fue el presidente que lo puso. Fue la gente que votó. Fue la gente que lo eligió a él en una encuesta. Lo mismo que salieron a criticar que había puesto doscientas banderitas en una carretera aquí en Santiago. Pero que fue lo que hayan sido amañadas también en las encuestas. Y nadie lo quería. Ajá. A Robinson, nadie lo quería y en las encuestas pedían. Eso fue reservado. Pero así me invito a la otra. No, no, eso no fue reservado. Eso no fue reservado. Eso fue por encuestas. Lo que pasa es que las encuestas las amañan. Le están quitando la candidatura al que ganó en Bajabón. Porque montó un operativo con gente para caerle atrás a los encuestadores. ¿Y qué van a hacer entonces con con el de Montecriti? Que utilizó el plan social de la presidencia. Ajá. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con él? ¿Se la van a dejar o se la van a quitar? ¡Hola! ¡Habla! José David, José David, el súper derechista que dejó en la crítica y que van a hacer su trabajo como debe de él. Y eso era como si está maleta la cosa, la cosa que ustedes dicen. La gente a trabajar para que ganen tranquilos y con ese cómodo ustedes en su gristería que tienen todo esos palederistas. ¿Por qué qué tiene eso, Bernardo? Cuando ustedes trabajan, hacen su trabajo como lo hicieron los perdemistas y lo están haciendo, que están muy habitados arriba de ustedes. Ahora viajando a pipí y acuérdate. Vámonos a la Monumental, a mi favor. Despedimos la transmisión a través de Monumental 100.3, estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana. Monumental, Tony Parache programando en vía contraria. ¡Qué cosa! Monumental 100.3, dale volumen. ¡Habla! ¡Hola! José David. ¡Buenas! Sí, sí. Ya me ha dicho a Corazán que la parte noroeste del municipio está sin agua cuatro días. ¿Eso es dónde? Urbanización Libertad, los Robles, los Ejecutivos, Barrio Libertad. Ah, el Barrio Libertad. No, pero en todas partes, hermano. No solo en los Robles. No solo en los Robles. En, en, mire, en el Dorado primero, segundo, en los Llanos de Gurabo, en Pontezuela al medio, en Pontezuela rumbo a Licey. Sí. Me están reportando cuatro y cinco días sin agua. ¿Y cuál es el problema? No lo dicen. Hay un departamento de relaciones públicas grandísimo. Y un camión de agua a tres mil quinientos pesos. ¡Habla! ¡Hola! Tres mil quinientos. Buenas tardes, David José. Buenas. Eh, lo que pasa es que a Binadé, yo no sé qué bandito asesora que tiene, ese hombre es más un tollo en la frontera que ni el diablo. Un día ha visto un lavabo y en otro día existe otro. Entonces, cualquiera se encojona. Él hace un y lo hacía no hace contra. Dijo un amigo mío que falta ese Trujillo. Dios mío. ¡Hola! Buenas, ¿cómo están? Bien. Eh, lo escucho un poco más, no sé también si es como usted me escucha. Muy bien, hermano. Muy bien, adelante. Estamos escuchando perfectamente bien. Tira para adelante. porque estoy hablando de Boston, Adelante. El señor Laje Martínez y Rafael Herrero que vieron a ser envuelto en el asunto de justicia, tenían un que había bastantes y eran de tiempo atrás. Y ahora a mí me extraña verlos juntos. O sea que, bueno, ellos se juntan. Mira, hay un refrán famoso. Hay un refrán que dice, Dios los cría y ellos se juntan. Y ellos se juntan. Yo diría, escúrseme la palabra, son dos lacras humanas, de verdad. Ya. Gracias, que pasen buena tarde. Gracias. Ya cualquiera no pasa a ti con la buena tarde. Señor director, le mandé una foto hace un momentito de José Valenzuela. José Valenzuela que era cónsul en Juana Méndez. ¿Qué pasó con él? Luis lo canceló. ¿Pero y por qué? Tras la denuncia de la venta de visas. Ajá, ¿y cuánto va a cancelar? Pero él ganó como candidato a diputado en Valverde, hermano. Entonces, lo votan por ratrero. Abinader destituye a José Valenzuela cónsul en Juana Méndez tras denuncia de venta de visa. Y viene Derby Lanfranco y le dice, muchas felicidades a José Valenzuela por su selección como candidato a diputado por el PRM en la provincia de Valverde. La culpa es de Luis. No, no tiene palabra. Ahí hay un desorden en esas escogencias. Porque es que han escogido lo que han sido señalado todo este tiempo. Dijo un amigo mío, ahí hay un desgrincaje. ¡Hola! David Océ, aquí estamos. David Océ, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, David Océ. Baja el volumen allá y habla, hermano. David Océ, pero ven acá, oiga una cosa, muchachones. pero, 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 mira, oye, hay un problema. Este, este gobierno de Popi, van a vender el país, coño, para que, para que los malditos haitianos no, no van a humilar a nosotros otra vez. Por la maldita, por, por maldito dinero del diablo. La soberanía está por arriba de todo. Estos malditos Popi, hay que matar a estos malditos Popi y todo. No, 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 dile no a la violencia. No hay que matar a nadie. El único que tiene derecho a quitar la vida se llama Jesucristo. El premio, el premio de los campeones Vinotinto Campeón, para bajarle la atención a ese amigo que llamó Vinotinto Campeón. Date tu copita. Para celebrar en grande. Date tu copita. Los grandes momentos se disfrutan mejor con Vinotinto Campeón, el premio de los campeones. Para que te vuelva un campeón. Vinotinto Campeón. ¡Bien! La tierra cobarde, los opinadores están al aire. Hacemos pausa, regresamos. Hay cuántos peledeístas que se fueron para el PRM, cubiados. ¿Cómo es? Hay que no salieron en la boleta. Hay cuánta gente dando gritos. Ay, ay, Le mandaron a decir, para que ni lo mencione, que el de Pedro García ganó. Ganó. Yo lo sé que ganó. Yo lo sé. Ey, de manera abrumadora ganó. Ah, por los peledeístas votaron por él. De los pocos que los perremedistas lo aceptaron. Ese muchacho de allá. Cuidado si bajas a alguna línea porque después de esa inversión que se hizo, le dieron una moña. No digas que le dijeron, oye, ahí hay una inversión que se hizo en Pedro García. Ay, que un queso voto. Que un queso voto. A votar por ese hombre. Si te falta valor, coge para acá que aquí sobra, no joda. Aquí estamos así y lo peor de todo es que lo producimos. Qué vaina. Estamos así. ¡Vale! Rebozado. 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 Gracias por ver el video.